Y la invasión del carril por parte de un motociclista en la vía Arauca que comunica Arauquita fueron las causas del accidente del propietario de la voz del Sinaruco. La maniobra del conductor logró esquivar al motociclista. Al parecer la invasión de un motociclista del carril de la vía que comunica Arauca con Arauquita fueron las causas del accidente de tránsito donde se vio involucrado el gerente y propietario del medio de comunicación de la voz del Sinaruco y su escolta. Nos encontramos transitando por la vereda Las Bancas rumbo a Zaradena y al parecer, digo al parecer porque venía en la silla trasera, el conductor al esquivar una motocicleta se salió de la carretera en una curva y pues terminamos colisionando contra un árbol allí en este lugar. Las dos personas que resultaron heridas por el accidente de tránsito en este eje vial fueron trasladados al Hospital San Lorenzo de Arauquita. Bueno, hicieron una valoración primaria, hicieron radiografías, afortunadamente no hay fracturas pero en este momento me desplazo a Bucaramanga para descartar lesiones internas dentro del organismo. En los diferentes eje viales del departamento de Arauca, los motociclistas son los que más causan accidentes de tránsito. Sí, así es, infortunadamente por falta de luces y en la noche las motos, los motociclistas no entienden que eso puede salvar incluso la vida de ellos y no poner en riesgo ni la de ellos ni la de los demás como seguramente fue este caso. El conductor por no atropellar al motociclista que invadió el carril se salió de la vía y chocó contra un árbol. Él esquiva, según dice él, él esquivó la moto y pues rodamos bastantes metros por la zona verde y terminamos estrellándonos contra un árbol. Las dos personas fueron valoradas en el centro asistencial del municipio de Arauquita y a los pocos minutos fueron dados de alta.